Cuando llegamos a la Secretaría de Gobierno en el 2020, nos encontramos con un enorme problema en la gestión policía. Había una congestión de más de un millón y medio de expedientes, teniendo cada inspector cerca de 14 mil expedientes por resolver. Esto hacía que un expediente en una inspección de policía pudiese demorarse hasta cuatro años en resolverse, teniendo un problema evidente en la atención a la ciudadanía, en tanto no había una capacidad para responder de manera eficaz y eficiente a esa demanda ciudadana. Ante esta problemática hicimos una estrategia de tres componentes importantes para mejorar y poder de una vez estar con un modelo más cercano que nos permita recuperar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y así mejorar la convivencia en la ciudad. Lo primero que hicimos fue ampliar la capacidad y la calidad de nuestro talento humano. Pasamos de tener 82 inspectores a 226. También ampliamos nuestros turnos, teniendo incluso atención los días sábados. Además, creamos nuestros inspectores de atención a la ciudadanía, quienes mediante un turno resuelven en tiempo real las solicitudes de audiencia a los comparendos impuestos por la policía. Segundo, hicimos una enorme inversión en desarrollos tecnológicos para que permitiera a los inspectores reducir los tiempos en las audiencias y así mejorar la calidad en el servicio. Y tercero, adaptamos una nueva infraestructura física para generar más espacios de atención a la ciudadanía, construyendo 48 cabinas para este propósito. Gracias a esto y por primera vez en la historia, durante cuatro meses consecutivos en las inspecciones de policía, hemos tenido más egresos de expedientes que ingresos de manera mensual. Asimismo, pasamos de tener un inspector por cada 95.000 habitantes en la ciudad a tener un inspector por cada 35.000 habitantes. Además, con estrategias de terminación masiva y acciones de pronto pago y cursos pedagógicos en conjunto con la Secretaría de Seguridad, no solo hacemos que los ciudadanos obtengan una reducción del 50% en su multa, sino adicionalmente, logramos que en una sola audiencia resuelvan toda su situación jurídica sin pagar la totalidad. Porque nuestra apuesta es seguir mejorando siempre la Secretaría Distrital de Gobierno, sacamos adelante este nuevo modelo de gestión policiva que le apuesta a mejorar la convivencia en Bogotá. Es un nuevo modelo que trabaja sin intermediarios, sin filas, sin tiempos lejanos, para que seamos más efectivos cada vez en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, pero también en fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en esta Secretaría. ¡Gracias!